Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy Real Madrid-Betis, jornada 4 de Liga. No podemos fallar, ahora mismo estamos a 7 puntos del Barça, así que hoy sí o sí tenemos que ganar. Vamos con toda la previa, la reacción. Y nada, hoy Ceballos titular, ojito, yo tenía muchísimas ganas de ver eso, así que no se va a llenar el estadio. Hay muchos huecos libres, voy a intentar bajar para no verlo desde el tercer anfiteatro, sino verlo un poquito más abajo. Mirad Virgilio, qué guapetón está. Ole, ahí el Virgilio, qué guapo, con la camisa naranja. Yo llevo esta, a ver, es esta teca de Kelme, que me la regaló Jesúsillo de cuando él era pequeño. Es original, que muchas veces me preguntáis por ella, así que venga, hoy meditamos ganar sí o sí. Y nos vale otro resultado, así que let's go. Y este lleva una tortuga detrás. Ya viene el bus. Mirad toda la gente esperando. Oye, este coche es nuevo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡A lo mejor del del otro lado! ¡Ale, ole! ¡Ala Madrid! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Qué locura, chaval! Y las taquillas de atención al público, mirad, funcionando perfectamente. Y las farolas encendidas. Entramos por la puerta 52. Y estos son los de la cantera, mirad. Se han dado el catering. Oye, a lo mejor está aquí el hijo de Marcelo. Ya está calentando el Real Madrid y por parte del Betis solo los porteros. Videomarcador totalmente encendido y ahí tenemos a Ceballos, que hoy es titular. Todo hace indicar que no se va a llenar el estadio. ¡Sale a calentar el Betis! ¡Mirad todos los aficionados que hay! ¡Atención porque se había apagado el videomarcador, eh! Ahora ya lo han vuelto a encender. Están regando el campo del Real Madrid. Y el primero y por parte de Puerto Árbitro. ¡Pitos a los árbitros! ¡Porto Árbitro Jorge Targata Lázara! Y en el campo, Alejandro Munir Ruiz e Iker de Francisco Trijalva. Estas son las alineaciones de ambos equipos. Con el Real Betis Bautier, número 1, Luis Silva, con el 3, 20, número 6, Nata, con el 10, Ben Bate, número 14, Cuyen, con el 15, Perrot, número 17, Rodri, con el 18, Pablo Fernández, número 21, Marcos Rodríguez, con el 23, Sabaya, y con el número 24, Alotor Ruibán. Sus mentes, número 13, Lico Frank Vienges, número 2, Bellerín, con el 4, Choy, número 7, Fueña, con el 8, Hito Roque, número 9, Jimmy Javier, con el 12, Rodríguez, número 16, Sergio Altimira, con el 19, Inge, número 38, Diago, y con el 43, Ludo. Número 1, Tibú, Courtois, con el 2, Dani, Carvajal, número 3, Edel, Militao, con el 22, Antonio, Rudine, Número 2, Número 3, Germán, Mendy, con el 14, Ovelián, Slaverlís, número 8, Fede, Alverde, con el 19, Dani, Nevaldo, Número 2, Número 2, Número 2, Número 1, Rodrigo, Goez, con el 9, Vivián, Mbappé, y con el 7, Viniciu, Junior, Carlos, Ancelotti. mirad el túnel de vestuario jugadores preparados para salir ya están los 22 protagonistas en el terreno de fuego ahí está el saludo de los capitanes jugadores de Santiago Bernabéu se recupera aunque va cojeando que buena, que buena vamos Fede vamos Vini tenemos que marcar rápido vamos Rodri ya se ha metido el Betis atrás vámonos que va solo ay 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 où todos otros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capitán. Va a volver, ¿eh? Le está diciendo que calma. Es que es la mano, ¿eh? Es la muñeca. ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale. Sí, tírate otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡A que les van a atarcir! ¡Ya! ¡Se acuerdan! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Salen a calentar Guler, Brahim, Fran García y Modric! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vaya jugada de Vinicius, chaval! Gracias. ¡Gracias! 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 En el Real Madrid se retiene con el once ¡Rodrigo! Y entra con el 16 ¡Entri! ¡Gracias! 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 Es que es increíble Balón que pilla Balón que remata Da igual donde vaya pero él remata ¡Gracias! 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 Vamos a por el 3º Seguimos Ya está cansado Final del partido Victoria muy importante Del Real Madrid ante el Betis Para seguir en la lucha Por la liga Por dos goles a cero Dos goles en papel Y mirad lo que nos hemos encontrado Por sorpresa Que es el autobús de la Champions Es el autobús virtual que van a colocar En el Tour del Bernabéu Que es como una réplica De que sientes que vas dentro del bus Es como un autobús virtual Estaba en el antiguo Tour Y ahora lo han puesto también en este Sincronización en el Pará del de la Siendo Nuestro Que es el autobús virtual que van a lanzar Gracias.